Estas viendo NETS, celebrando nuestro segundo aniversario. Los últimos nombramientos por la Cancillería de Panamá siguen dando de qué hablar. Geraldine Hurtado con los detalles a continuación. Debido a los últimos nombramientos en el cuerpo diplomático por parte de la Cancillería de Panamá, las reacciones no se han hecho esperar. Para Fermín Góndola, vicedecano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, es preocupante y rechaza los nombramientos que se han dado, ya que muchas de las personas no están acreditadas para ejercer el cargo. Sino que nosotros creemos que hay que respetar una carrera consular, la carrera consular y diplomática y la ley que la regula. Y si nosotros tenemos egresados de esta carrera en la misma Cancillería, en el servicio exterior y también sin empleo, que pueden hacer el trabajo mejor que cualquiera de estos nombrados de a dedo por el actual gobierno. Según Góndola, se está violando la ley 28 del 7 de julio de 1999, aunque dice que no es la primera vez que las personas acreditadas, preparadas y con experiencias en la rama no se le toman cuenta. Después nos preguntan por qué Panamá se le llama un paraíso fiscal. Gente que no saben cómo explicarse y defender la posición de Panamá en el extranjero, ni defender la posición de los panameños que residen en el lugar donde ellos nos van a representar. Otro que también criticó estos nombramientos fue el profesor Euclides Tapia. Para estos cargos se tiene que nombrar a panameños con experiencia, ya que el nombre de Panamá queda mal visto en el extranjero. Con la excepción de Gloria Young, Betsaida Moreno, que son especialistas en alguna medida con formación en el campo internacional, Betsaida en relaciones internacionales y Gloria en ciencias políticas, los demás son funcionarios con una formación que no tiene nada que ver con los asuntos internacionales. Y que en alguna medida sea una práctica que se está imponiendo. ¿Pero qué opinan los estudiantes de relaciones exteriores con respecto a este tema? No son nombramientos legalmente estipulados como lo establece la ley. Ya que nosotros tenemos la preparación suficiente para afrontar esos cargos políticos, esos cargos consulares, cargos diplomáticos. Tanto profesores como estudiantes no pierden la esperanza de ser tomados en cuenta para estos cargos. Geraldine Hurtado, Next Noticias.